El Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 556 nuevos casos de coronavirus y notificó 9 fallecimientos que elevan a 3.435 el total de muertes por la pandemia en República Dominicana. Con los nuevos casos ya suman 262.404 los contagiados por coronavirus en el país, de ellos 219.645 se han recuperado y 39.324 son casos activos. El Boletín de Salud Pública también registra que 738 trabajadores de la salud se han afectado, 367 embarazadas y 28.906 personas con menos de 20 años de edad que han contraído el virus. Además muestra un aumento en la ocupación hospitalaria con 578 camas en uso por enfermos COVID, de ellos 188 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 106 conectados a ventiladores mecánicos. El 66% de los casos COVID reportados hoy corresponde al Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.